Antes de comenzar el video no te invito a suscribirte, te invito a suscribirte al canal y apoyar todas las redes sociales Estamos hablando de todos los dispositivos, así que si estás buscando un dispositivo, aquí vas a encontrar una reseña seguramente De si te conviene o no te conviene comprarlo actualmente, ahora si pasemos al video El iPhone XR señores llegó en el 2018 para reemplazar definitivamente el botón Touch ID en el iPhone Reemplazó a los modelos clásicos del iPhone y ya no nos entregaba ese típico botón Home que todos extrañamos Tiene una pantalla LCD de 6,1 pulgadas de borde a borde con un notch incluido y resolución retina Este dispositivo está potenciado por el procesador A12 de Bionic Vienen presentaciones de 64, 128 o 256 GB de almacenamiento como tope Y tiene una sola cámara, una sola cámara que es de 12 megapíxeles junto a la frontal que es de 7 megapíxeles Tiene carga inalámbrica, certificación IP67 y la verdad es que un pantallón de 6,1 pulgadas Con una gran calidad a pesar de ser IPS Hoy te voy a platicar las razones por las que te lo debes de comprar en el 2023 La razón número uno señores va a ser el precio, lo puedes encontrar alrededor de 5,500 pesos aproximadamente Este lo compré con mis amigos de TecnoSmart en Guadalajara, hacen un besito de la república Este precio por el que más o menos lo puedes encontrar Obviamente va a ser o refurbish o semi nuevo Pero la verdad es que es un muy buen precio para un iPhone que todavía se ve bastante, bastante bien A lo mejor podrás comprarte por 3,000 pesos el 6S o el no sé, el 6S Plus Pero la verdad esos ya son equipos que todavía funcionan Pero están viendo el ocaso ya de vida en esos dispositivos Y en este no, este dispositivo según la tendencia que tiene Apple de cuidar los equipos Te aseguro, bueno no te aseguro Pero yo creo que va a tener todavía un 2024 bueno Y con miras a un 2025 todavía en cuanto a actualizaciones Entonces la verdad es que el precio está bastante accesible Está el precio que te comprarías quizá un Redmi Note 11 Lite o algo así O sea un Xiaomi de gama media Y creo que este te va a dar mejor experiencia La segunda razón para mí es el diseño señores Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas que es bastante buena El Note si es bastante grande Sin embargo este dispositivo ya es un todo pantalla Entonces creo que desde ahí ya vamos de gane La posición de botones y todo lo demás está prácticamente igual Inclusive como al iPhone 11 podríamos decirlo La parte trasera es una de mis favoritas ¿Por qué? Porque es un diseño que no es tan atemporal Porque envejece bastante bien A diferencia del XS o del XS Max Que la postura de las cámaras quizá Y los mismos terminados Si te hacen ver que es un dispositivo pues bastante más viejo En este no pasa eso La verdad es que el diseño A pesar de que quizá lo podrías ver y dirías Es un iPhone 8 Plus O un iPhone 8 al menos Este diseño siento que se ve bastante más sobrio Bastante más minimalista Y hasta un poco elegante todavía Las sensaciones que te va a dar este equipo Son súper premium por el diseño Y los materiales que te entrega Entonces por $5,500 pesos Estas sensaciones que tengo ahorita en mano La verdad es que valen mucho la pena La tercera razón tiene que ver con el rendimiento Y es que a lo mejor me vas a decir Que este es un equipo pues ya de hace 2, 3 años Tenemos el chip Bionic A12 Es el mismo chip que teníamos en el XS En el XS Max Este es un muy buen chip Chécate la calidad de gráficos que me corre en PUBG Ultra y Ultra HD En esa calidad corre el iPhone 14 Pro Max En esa calidad corre el iPhone 12 Pro Max En esa calidad corre el Z Fold 4 El S22 Ultra El Note 20 Ultra O sea Snapdragon 888 El Snapdragon 8 Generación 1 El 1 Plus Probablemente el 2 Entonces realmente la calidad A la que vas a poder jugar es muy buena La potencia que nos entrega este dispositivo La verdad es que es de las mejores La sensación que te va a entregar es muy buena Y prefiero que te compres este dispositivo A que te compres un equipo de gama media de entrada Que te va a costar a lo mejor lo mismo Quizás te podría hacer este un iPhone Gamer A la calidad precio en la actualidad Podría competir con a lo mejor el Poco El Poco X3 Pro No sé Que andaba más o menos costando 5 mil pesos Este ya cuesta eso Obviamente tiene contras también Tiene una batería que no es muy buena La autonomía de este equipo no es la mejor Pero carga rápido Y la verdad es que el 50% en 30 minutos Si te los da Y creo que está bastante, bastante bien Si vas a jugar con él Pues sí Definitivamente tiene mucha potencia Yo utilizo estos juegos de aquí PUBG, Call of Duty, Free Fire Y el Genshin Impact Aunque en el Genshin soy muy malo La verdad es que ni lo entiendo Pero sí La experiencia en juegos que te va a entregar Es muy buena Y no solo eso Tiene la fluidez de un iPhone Entonces definitivamente No hay lags, no hay bugs No hay cosas raras No hay trabones Y sí te va a entregar unos excelentes resultados En cuanto a rendimiento Siguiente razón El módulo de cámaras O la cámara en sí Porque solamente tenemos una Pero esta cámara es muy buena Es de 12 megapíxeles Sí Pero te entrega resultados muy, muy capaces Para empezar Las fotografías Las hace bastante, bastante bien Te voy a mostrar aquí ahorita el zoom Que vamos a poder hacer Se ve bastante bien Con mucho detalle Tenemos prácticamente todo Cámara lenta Cámara rápida Tenemos modo de video Que nos permite grabar en HD A 60 FPS Y también nos permite grabar en 4K La cámara frontal de este equipo También nos permite un 4K Entonces Si quieres iniciar a crear contenido De una forma económica y barata Cómprate uno de estos de 256 GB Y vas a empezar a crear contenido bastante bien Y por 6 mil pesos A lo mejor con el almacenamiento No, no lo sé Pero la verdad es que La cámara de este equipo es muy buena ¿Qué no te entrega este equipo? Bueno, pues no te entrega la versatilidad De un gran angular El modo retrato Pues obviamente lo vas a hacer Por medio del software Porque no tenemos un segundo sensor Que le ayude Pero la mayoría de nosotros Vamos a tomar una foto ¿Y qué hacemos? Abrimos esto Toma la foto Y ya Entonces Si tú no te metes tanto a picarle Este es tu equipo O sea Es un lente el que ocupas Es un lente A pesar de que tienes 3 lentes O sea Es un lente Al que le vas a sacar provecho Y este es el lente de calidad Es un lente de 12 megapíxeles Que prácticamente 12 megapíxeles Tenemos en el 12 Pro Max también Entonces Es muy buena la cámara del equipo Para lo que cuesta el equipo Y para los años que tiene el equipo La cámara Supera con creces A gamas medias Que están saliendo en la actualidad Que traen 50 megapíxeles 108 megapíxeles Esta cámara de verdad De verdad De verdad Si te la compras No te va a decepcionar Como te comenté El equipo Pues no es perfecto No tenemos ya En esta generación Ya un jack de 3.5 Que hubiera estado súper bien Te voy a contar con él La batería Es malona Tiene alrededor De 3000 miliamperios Y la autonomía No es muy buena La autonomía de los iPhone Mejoró del iPhone 11 En adelante Y ha ido mejorando En cada generación En esta todavía Pues no es tan buena Pero te digo Si tiene carga rápida Entonces no hay problema Tiene carga inalámbrica también Cosa que se agradece Y también es contra el agua Entonces Este es un excelente Primer iPhone Un iPhone para tus hijos Un iPhone para tus padres O sea inclusive Para ti también Un iPhone económico Es una muy buena opción De verdad te lo digo Porque está muy barato Entonces Me parece que Para adentrarte En el mundo del iPhone Inclusive como un primer iPhone Para que calde si te gusta o no Está bastante bien Móvil secundario También Móvil principal inclusive Si Recomendación Este es de 64 GB Y la verdad es que Al paso de los días Que lo he estado probando Se han ido disminuyendo Conforme he descargado De datos de juegos Ahorita me quedan como 14, 15 GB 64 GB está bien Si no vas a jugar mucho O sea si a lo mejor Es para tu mamá Si es para tu papá Que más que nada Son las imágenes de Piolini Y esas cosas Está perfecto Pero si no Si trata de estirarte Al de 128 Y si puedes Al de 256 Pero la verdad Es que el iPhone XR Para el 2023 24 está súper bien ¿Por qué? Porque según la tendencia De Apple Vamos a tener una actualización Todavía 2023 2024 Y a lo mejor La estiran a 2025 Entonces Sigue siendo bastante Bastante capaz El diseño es muy bonito Los materiales son muy premium Entonces Ahí lo tienes Espero te haya servido este video Si te gustó Dale like Comenta Comparte Y apoya el canal Muchas gracias a todos Que tengan un excelente año ¡Gracias!